Hola chicos, ¿cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía y hoy vamos a ver un poquito, bueno, antes de deciros qué vamos a ver, quiero preguntaros, ustedes ya están de vacaciones en el chat, estáis ya de vacaciones, estáis disfrutando de la vida, ahora mismo no estáis haciendo nada, os acabáis de levantar, pero veis por los comentarios, me gustaría saberlo, porque estamos en la temporada de verano aquí en España, sobre todo, y... La mala temporada de verano, y quiero saber qué tipo de vídeos os gustaría ver sobre estas horas, qué vídeos os interesan más, ¿vale? Qué vídeos, pues humor, música, lo que me pongáis, ¿vale? Y pues obviamente lo tenemos en cuenta por aquí por el canal para disfrutarlo aquí todos juntos, pero hoy nos toca un poquito de humor, ¿vale? Ya sabéis, cada 3-4 días subimos un videito así de recopilaciones de memes que siempre están bastante graciosos y pues así disfrutamos toda la vida, ¿no? Es ver TikToks en YouTube, sí, es ver TikToks en YouTube, una especie de, o una recopilación de vídeos de Twitter y demás que aparece por aquí, así que, nada, espero que os guste, que lo pongáis por los comentarios, que os suscribáis, muy importante, que dejen su like, y vamos con el vídeo, let's go. Bueno, chicos, vamos allá, humor viral mexicano, bueno, este es un canal nuevo, ¿vale? que he visto, memes mexicanos se llaman, sube vídeos todos los días. Está verificado, 161 meses de suscriptores. Así que debe ser algo bueno, vamos allá, let's go. Pobre perro. Ay, no, se asustó. Pobre perrito. Parece que estuvieron esperando a que el perro pasara. ¿Qué le hizo? No, silbó y se asustó el niño. Hostia, niño boxeador del Barça, let's go. No, le va a dar... Ah, es que está bien. Antes de empezar, recuerden que si les gustan los deportes con One X Beat, podrán hacer... Nooo. ...se gustan ambiente, a acuerdo que a Pasito, con responsabilidad, banda. Gracias. Hostia. ¿Te bañaste? No, no, mira, ya no se tiene que bañar. ¿Pueden pasar? Yo creo que mi switch ya está fallando porque cada vez que lo prendo hace un ruido raro, miren. ¿Otra vez vas a jugar, cabrón? El ruido raro. José Manuel. ¡Oh! No sirvió con eso. No manches, hija, estás viendo que tu novio está color mole y lo quieres llevar a ver Barbie vestido de rosa. No mames, va a parecer chocotorro, qué pedo... ¡Qué mala persona! No mames. ¿Pero cómo bailas así? ¿Y la de atrás con efecto en plan...? Se filtra de... Yo lo vi en plan, cuando eres la encargada de grabar la comunión de tu hermana. Siento que este árbol me está siguiendo. Pero bueno, no le voy a dar importancia porque ya voy tarde a mi trabajo, entonces... Amigo, ¿me puedes...? Ah, este también, sí. Es que llevo prisa. Qué refresco. ¿Y la pasada? ¡Ahí viene la pacas! ¡Ahí viene la pacas! ¡Ahí viene la pacas! Vale, le está tratando de avisar... ¡Ahí viene la pacas! En las mudanzas hay dos tipos de personas... ¿Esta le viene también? Es... Y tu compa conoce la vergüenza, mi compa. Cárdenas hay dos tipos de personas. No, no es así. No, no, no. ¡Oye, no! ¡Pásale, pásale el pollo! ¡Ah, el pollo, que va, Vengy! ¡Bueno, buenísimo, alto! y las cumbres de un verde me la no es la canción no era verás una pescita porque parece que trae labial y eso descubrir para arriba aquí con mi familia feliz mi marido a llorar perra mi hija te hará tu papá luisa que le hagas caso ya yo soy jota no se crean yo a las seis en punto los zapatos que me mandó mitio del gabacho no se le cayó no hicimos cuando está haciendo como se llamaba eso en un hombre eso en plan si que hacían lo de jura bueno lo del colegio la colegio eso es encima me parecía que era como una graduación así que era un plan más importante como jurar la bandera y así no sé voy a sacar de quince a mi papá en dos segundos te enojarías si te soplo esta leche si puedo soplarte no ándale una que no hijo de la ciudad jajaja 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 a lo que yo vine fue a esto jajaja jajaja que malo jajaja con un vaso con agua dura con que pero con agua dura agua dura aguadura 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 pendejo aguadura un refresco con agua dura pendejo 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 ay en verdad razón no le falta no se cargó la luz ay no 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 me estaba riendo a un desto lo lanzó pendejo 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 no le hizo chamoy pendejo élén pendejo m oreja ay dios no 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 noide guau obbiamente no 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 obbiamente iba a pasar xX oh jajajaja Elto tranquilo No, ya, que se la lave, nomás que se la lave Lávate la mano, lávate la mano ¿Qué quieren que hay que hecho? Que me peguen un barro de azúcar, güey Yo me fui hombre a eso ¿Qué vamos a comer hoy? Comida Bueno, hoy voy a salir en la noche ¿Con quién? Con gente Es cierto Hoy, qué feo Hostia No hace ese sonido Pero el sonido es un Es un sonido de meme Capta un hombre con aspecto demoníaco en cámara, verás Han mojado el volumen porque tiene copia Bueno, el hombre ¿Y este? ¿Qué ando haciendo? Está pensando en... ¿Qué ando haciendo? Haciendo los pendejos Haciendo los pendejos, sí ¿Cuánto cuesta todo el viejo? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta todo así? ¿Cuánto cuesta el viejo pendejo? Bueno ¿Cuánto cuesta todo? ¿No sé qué fue lo que pasó? ¿Crees que quieren que traiga sueño mi pa? ¡Hostia! Se quedó dormido de pie Sí, de pie Es tu creación Vamos a Barbie Y no Barbie A la gente le encanta hacer el ridículo ¿Qué hace frío, no amigos? Sí, güey Aquí pasa el chiflo Yo diciendo que será algo tranqui Si me va a arrestar de una vez le aviso que sé mis derechos Y sé por qué me está deteniendo Pero pues la verdad es que si estoy hasta el culo me lo merezco Y no le diga de esto nada a mi esposa, por favor El policía de Martínez del culo, sí No, es que no sé si me puedo meter o no El mejor clavadito que he visto ¡Vamos! La intención era buena Se va tirando poco a poco en plan Si lo hago rápido ¿Te parece esa...? ¿Qué le prendió a la luz? ¿Por qué no entiendes cómo va a conseguir Le prendió a la luz? ¡Asquerosa mierda! ¡Aaah! 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 Los compases del camión todo chido hasta aquí Se va a romper la vaga, ¿no? Un buen landing, se van a ir Ahí está Vale un ver, ¿eh? Claro, bien merecido Verás Ay, no se va a caer Por el trabajador, tío Se va a caer Ah, espera, espera No ¡Ay, Dios! ¡No, no, en la salsa! No... ¡No! ¡Limones! O sea, pero ¿habías visto que tenía una escalera un poquito más aquí atrás? O sea, tiene una escalera ya No, a ver O sea... Aquí hay una escalera O sea, ¿en serio? O sea, abajo Le dio pereza Pues... Se bañó en salsita de queso, ¿no? ¿Puede ser? Salsa... Salsa agria igual, ¿no? ¡Dios! O sea, que le echan a los... A los nachos Mira, mira, sí La agria ¡Mana! ¿Te comendó la abóndica? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué susto! Yo también pensé que era una gallina ¡Ay, quita madre! El filtro ¡Tiquetito! Mira, el perrito ¡Qué bonito! ¡Ay, pendejo de mierda! Hay una persona dentro del perro ¿Y este? ¿Qué le pasa a la gente, tío? ¡Hostia! Bueno, pues parece que hasta aquí, chicos Oye, mira, pues ni tan mal Gracias por ver Vuelva siempre Vuelva siempre Vuelva más tarde Que tendremos más cositas Bueno, familia Pues hasta aquí este vídeo De humor viral mexicano Oye, que la verdad Bastante, bastante guay Bastante divertido, ¿verdad? Sí Muy bien A ver, es verdad que Había dos de los vídeos Que ya los habíamos visto Sí, uno de los del principio Lo vimos el otro día Pero... Very good Approved el nuevo canal La verdad que está bastante gracioso Me voy a suscribir Y no os olvidéis también vosotros Suscribiros tanto al suyo Como al resto Para estar pendientes De todos los memes Y todo el humor mexicano Que haya en la actualidad Muchas gracias a todos Dejadme en el caso Y nos vemos muy pronto Chao Es el plazo Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta tu clase impartida Tu patria es vida Pero no se le hagas Gracias.